Creo que ahora me puedan ver. Y nos conectamos de nuevo. Creo que tuvimos un pequeño problemita con la conexión a internet. Por suerte se pudo desarrollar todo hasta acá. Yo la verdad que estaba un poco pesimista al respecto. Pensé que no íbamos a llegar hasta este momento de la charla porque la verdad es que funciona muy mal el internet acá. Vamos a esperar un poquito. Tengo que buscar también las otras preguntas o les voy a pedir que me las hagan de nuevo. En todo caso. Bueno. Ya se están conectando varios. Tengo que copiar el enlace del video. Así lo pego en la conversación anterior. Retomamos, dice Córdoba. Perfecto. Bueno, creo que van a ser menos ahora. No sé si habré logrado evacuar todas las dudas. Espero que sí. Pero. Acá tengo las preguntas. Voy a ir respondiendo. Las tengo acá. Por donde estábamos. Por donde estábamos. La verdad que hace mucho que se viene hablando de refuncionalizar la laguna. Mucho. Tanto que a mí me quedan pocas esperanzas en este momento. La verdad. Me esperaría que pronto se presente algún proyecto interesante y que se pueda llevar a cabo. Porque es un espacio de recreación. Y ahí cuando hablamos de salud. Tener en cuenta la salud mental. Me parece fundamental. Por último. La pregunta de los anfibios ya está. Creo que ya respondí a todas. Puede ser. Bueno, espero haber respondido a todas las preguntas. Por favor. Si alguien tiene alguna otra duda. O algo por el estilo. Acá hay una pregunta. De Federico Guerrero. El aumento de vectores. ¿Tiene que ver con la contaminación de las aguas? Y en consecuencia. La menor población de anfibios. Que tengo entendido que son el control de vectores. Insectos que cumplen uno de sus ciclos. En el agua. Me parece que se cortó justo cuando yo expliqué eso. Sí. Bueno. Pensé que había llegado a explicarlo. Dije que es excelente esa pregunta. Es espectacular. Porque los anfibios están viendo una reducción importantísima en sus poblaciones. Pero importantísima. Y esto se debe principalmente a los agroquímicos. Dado que son especies muy sensibles a cualquier tipo de pesticida, a cualquier tipo de sustancia. Porque todos lo absorben por la piel, que es tan permeable. Pero también se debe a una enfermedad que los está diezmando que se llama equitridio micosis. Y que se transmite por el agua y que realmente está reduciendo muchísimo las poblaciones de anfibios. Los anfibios son grandes controladores de plagas, de insectos. Sobre todo en este caso en las etapas larvarias. En el caso de los anfibios. Después tenemos también los murciélagos, de los cuales va a hablar mi querida colega Paula. Creo que el viernes. Por lo tanto los invito a que veamos todas las charlas de esta semana. Porque todas van a estar relacionadas sin duda. Esta charla está finalizando, como dice acá la universidad. ¿Si hay alguna otra pregunta? Me gustaría que me la hicieran ahora. No sé si se puede escuchar la respuesta que le di a Juan Sassaroli sobre el... Bueno, el colega Juan Sassaroli me había preguntado sobre la... ¿Qué implicancia tiene la ganadería en las emisiones de gases de efecto invernadero? Tiene una implicancia enorme. La agricultura en general, más o menos, produce un 20% de los gases de efecto invernadero que se emiten al ambiente. La agricultura toda. Dentro de la agricultura, si tomamos a la ganadería, es responsable de entre el 70 y el 80% de esas emisiones. Pero hablamos de una ganadería no sustentable, ¿no? Siempre que estamos hablando de este tipo de emisiones extremas, hablamos de producciones no sustentables. Porque se pueden hacer mejor. Se pueden hacer más sustentables. La cuestión encima con el ganado es que el principal gas que eliminan es el metano y no es el más importante en cantidad, pero sí es uno de los más importantes en cuanto a capacidad de producir este efecto invernadero. Bueno, vamos cerrando. Así le vamos dando lugar a la próxima charla de la doctora E.B. Ferreira. Los invito a que no se la pierdan porque tiene muchísima experiencia en esto de lo que va a hablar. Seguramente la charla va a complementar todo lo que le puede haber faltado a la mía. Y bueno, es realmente siempre un placer escuchar a la doctora. Así que los invito. La charla va a empezar a las seis, la charla de la doctora E.B. Y nos vemos ahí. Cualquier cosa, me escriben. Voy a tratar de enviarles el texto a todos o de ver la forma de que todos tengan acceso a él. Y de lo contrario, les pido que por favor me escriban por privado, así se los envío. Les mando un abrazo a todos y a todas. Gracias. 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 Gracias.